Para no perder la costumbre, el clan más famoso del mundo sigue dando de qué hablar. Ahora fue el turno de Kim Kardashian, quien a pesar de estar acostumbrada a recibir palabras de odio de miles de personas al día, sabemos que está atenta, porque a veces decide responder y ponerlos en su lugar. Esta semana la Socialité compartió una imagen en la que North, su hija mayor, aparece besando a su padre, y luciendo una vez más el cabello completamente liso. Un usuario le dijo que no debería alisarle tanto el pelo a su hija, porque lo va a arruinar.